Hola, hoy te mostraré 10 momentos felices, mientras ves este vídeo. Que te diviertas. Empecemos. Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4 Vídeo 5 Vídeo 5 Vídeo 5 ¿Puedes darle a me gusta a este vídeo? Antes de llegar a los últimos 5 clips. Muchas gracias. Vídeo 6 Vídeo 7 Vídeo 8 Vídeo 9 Vídeo 10 Muy bien, los 10 clips han terminado. ¿Alguna vez has tenido tanta suerte? Cuéntame en los comentarios qué clip te ha gustado más. Dale a me gusta y suscríbete a mi canal, para ver más vídeos fantásticos. Hasta la próxima.